¡Suscríbete al canal! En la información del día de hoy, fíjense que las Secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública atienden un accidente vial registrado en la carretera Jalapa-Cuatepec a la altura del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en donde dos autobuses de pasaje suburbano se impactaron de frente, dejando un saldo de siete personas lesionadas. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 17 horas y en el momento que se tuvo conocimiento de los mismos, los cuerpos de auxilio arribaron al lugar para trasladar a las personas lesionadas al Centro de Especialidades Médicas, Dr. Rafael Lucio y el Hospital Civil Luis F. Nachón y la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicados en esta capital. El término de la televisión análoga preocupa a los jalapeños, saben que aún no se implementa el cambio de análoga a digital en Veracruz y piden que el gobierno y sector empresarial tomen en cuenta a los mexicanos que no tienen dinero para cambiar de televisor. En el norte del país, este lunes se marcó el final de un cambio importante para los mexicanos, pues terminó el plazo para la venta comercial de televisiones análogas que reciben señales aéreas, de modo que la televisión en aquella región será únicamente de sintonización y reproducción digital. Los jalapeños lamentan la situación a pesar de que esa medida aún no se implementa en el estado de Veracruz. Bueno, yo lo había escuchado porque tengo familia en el norte y allá ya se está haciendo eso, o sea, ya tiene creo que un año que se hizo. Pues mira, lo que yo tenía entendido es que se estaban brindando lo que son los aparatos allá, pues digo, a lo mejor aquí también se va a implementar esa medida. Se arregla un cierto trámite y se la otorga de manera gratuita, ya, pero todo tiene que ser en tiempo informe. Pues sí, hay mucha gente que no vayan ni sabe cómo se usa ni nada y se tienen que meter en eso y de dónde van a agarrar ese dinero para comprar la computadora y unas clases. Los empresarios jalapeños como Juan Carlos Estivalet, del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa, dijeron no saber aún si esa medida se implementará en el estado. Cabe recordar que esto es con el objetivo de acelerar la transición hacia el apagón analógico previsto para el 31 de diciembre del 2015. Rosalía Hernández, El Portal Televisión. Ahora vamos con Karen Bonilla que ya nos tiene preparado el estado del tiempo. Ha llegado el momento de conocer cómo se van transmitiendo las temperaturas a lo largo de todo el estado veracruzano. Y comenzando con la zona norte, en Tuxpan, 25 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que esté completamente despejado. En Orizaba, 20 grados la máxima, 9 grados la mínima, se esperan lluvias. En Veracruz, Puerto, 25 grados la máxima, 18 grados la mínima, se espera que esté completamente despejado también. En la región de los Tuxtlas, 23 grados la máxima, 17 grados la mínima, se esperan lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 21 grados la máxima, 9 grados la mínima, se espera que esté despejado casi todo el día. Pero tome sus precauciones porque en la noche se espera que bajen las temperaturas considerablemente. Regresamos al estudio. La visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, este martes para apadrinar a la nueva generación de policías estatales, se muestra de la excelente labor que está realizando en materia de seguridad el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Erick Lagos Hernández. El servidor público precisó que la nueva policía que se está creando en Veracruz, se ha logrado gracias a la buena relación y el trabajo coordinado entre los gobiernos de la República y del Estado. Se entregan a estudiante ganador del sorteo las llaves de un I-10 que también fue el ganador de la casa. El sorteo UV aún no termina ya que está en etapa de cobro. Rosa Hernández con la nota completa. La fundación de la Universidad Veracruzana hizo entrega de un automóvil a uno de los primeros ganadores del sorteo UV. Samuel Hernández Santiago, que también fue el ganador del primer premio que consistía en una casa mueblada en Jalapa, es estudiante de la licenciatura en trabajo social dentro del campus Minatitlán. Se dijo muy satisfecho de haber recibido ambos premios. Pues compré tres boletos y ya, con ese gané. Me siento feliz por haber ganado la casa y el coche. Por su parte, Mauricio García Velázquez, director de desarrollo institucional de la Fundación UV, señaló que los realizadores del sorteo se encuentran en el proceso de cobranza, pues del total de boletos el 70% pudieron ser acomodados y de esa cifra el 2% no ha sido pagado. Si tu número participó, porque todos los números participan, como es por formación de números, entonces se puede formar desde el número 1 hasta el número 119 mil o 120 mil. Sí, la mayor parte se llega a recuperar, sí. El representante de la Fundación UV aseguró que aunque el sorteo universitario es uno de los más jóvenes en su categoría, está a la altura de otros que llevan hasta 40 años de existencia, como el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rosalía Hernández, El Portal Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más del Portal Veracruz. Yo les recuerdo que nos puedes seguir mañana a través de nuestra página, elportalveracruz.com. También contamos con una página de Facebook, una página de Twitter, donde esperamos todos sus comentarios. Recuerde que nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana aquí en el Portal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!